Cerro de Pasco Hoy es un día de gloria para el ejército patriota comandada por el general Don José de San Martín Una jornada de victoria porque hoy hemos vencido al ejército realista por primera vez en territorio peruano En la mañana hemos derrotado al enemigo realista que nos ojuzgó por siglos pero esta tierra bendita y generosa ha permitido vencer al enemigo realista La historia recordará por los siglos venideros porque en ella se gestó la derrota de la victoria En reconocimiento de estos territorios y hemos visto que el irlandés O'Reilly ha puesto a sus batallones la victoria en el flanco derecho a los Concordia en el flanco izquierdo y tras de ellos a los dragones de Carabahillo Nuestras fuerzas que suman 860 hombres tienen la misión de ingresar por la columna derecha al batallón número 2 Y gracias por la benevolencia María Valdizán de llevarnos a la vía del Cerro de Pasco en ese sentido eternamente agradecido María El pueblo del Cerro de Pasco tendrá la posibilidad y la oportunidad de tenerte en sus corazones como gran mujer valorosa que dio su vida en torno en favor de la libertad ¡Viva Tainteranales! ¡Que viva Tainteranales! ¡Que viva la mujer celeña! ¡Que viva Tainteranales! ¡Que viva María Valdizán! ¡Que viva! ¡Que viva Taitarenales! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que vivan todos aquellos que abusaron por la libertad y derramaron hermosa ¡Viva! ¡Viva! Allí los valerosos y de honor ¡Que viva! ¡Vamos! ¡Viva por siempre a esta tierra! Porque aquí se gestó la derrota de la corona española. ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad! Ciudadanos notables del Cerro de Pasco, Ejército Libertador del Sur, Permítame proponer a don Ramón de Arias. Luchen por la libertad, por conservarla. Don Ramón de Arias, es usted el responsable de que Cerro de Pasco sea la primera ciudad que jure su independencia después de haber ganado esta histórica batalla. ¡Don Ramón, ten sus manos! En el marco de una fecha tan importante como la Batalla de Uliachín, conocida también como la Batalla de Pasco del 6 de diciembre de 1820, la Honorable Municipalidad Provincial de Pasco participó del desfile cívico por tan memorable fecha. Hace 197 años, Cerro de Pasco fue escenario del episodio más importante de la lucha por la independencia nacional. El 6 de diciembre es la fecha que todo el Perú y América recuerda la heroica batalla que dio paso a la libertad, siendo uno de los primeros pueblos que hizo frente a la opresión española.